¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Recuerda siempre lavarte las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar. ¿Ya estamos todos juntos? ¡Perfecto! ¿Sabes qué conoceremos hoy? Bueno, hoy aprenderemos a descubrir el tema y la idea principal en textos escritos a partir de hacer inferencias. Antes de iniciar, quiero contarte que necesitaremos algunos materiales como... Hojas de papel, lápiz o lapicero, y revistas y periódicos variados. ¿Ya tienes los materiales? ¡Perfecto! Ahora quisiera contarles algo. Cuando hablamos de hacer inferencias, pueden surgirnos muchas preguntas y podemos tener un gran signo de interrupción en nuestra cabeza. Pero en realidad, todos nosotros estamos constantemente haciendo inferencias y las usamos todo el tiempo. ¿Te ha pasado que cuando hablamos con nuestras amigas o nuestros amigos sobre algún hecho inesperado o sorprendente, que no sabemos qué es lo que pasó, empezamos a buscar pequeñas pistas para llegar a una conclusión? En ese momento no le prestamos atención. Sin embargo, al ocurrir este hecho inexplicable e inesperado, empezamos a conversar y repasar minuto a minuto algo que pueda darnos indicios de lo que estaba por venir. Haz un poco de memoria y trae a tu mente alguno de estos hechos donde pusiste en juego tu intuición, tus propias ideas y a partir de experiencias similares llegaste a una conclusión. Pues bien, el día de hoy aprenderemos que realizamos inferencias por inducción a partir de nuestras experiencias personales y también podemos realizar inferencias por deducción a partir de una teoría. Entonces, con estas hipótesis o certezas, identificaremos la idea principal implícita o explícita de un texto. Después de la pausa, veremos un video donde Vanessa y Marco nos presentarán información interesante sobre las inferencias e ideas principales. Ya volvemos. No te vayas. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta y conozcamos ahora a Vanessa y Marco y los que nos cuentan sobre las inferencias. ¿En serio? ¡Qué genial! Bien, muchas gracias. Ok, hasta luego. Marco, ¿qué pasa? ¿Por qué tan feliz? La, 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 la. ¿Ingresaste al Conservatorio Nacional de Música? Sí, Vane, chócala por eso. Por cierto, ¿qué buena inferencia es la tuya? ¿Inferencia? ¿Qué es eso? Vane, una inferencia es cuando sacas una conclusión con toda la información que tienes. Es como una intuición o ideas personales. Marco, qué interesante todo este tema. Me gustaría saber más. A mí también, así que vamos a ver un video sobre las inferencias. No creas que todo el contenido de un texto está 100% explícito o a nuestro alcance. Nada que ver. Y por si fuera poco, muchas veces este contenido viene con adivinanzas o acertijos incluidos. Pero tampoco es para llorar o tirar tu libro por la ventana. Porque para casos así, en los que necesitamos encontrar más información a partir de lo que ya está presente en un texto, tenemos a la famosa inferencia. ¿Y qué encontramos en Internet sobre el tema? Según Google, la inferencia es una herramienta que nos ayudará a recuperar o reconocer información que está por ahí, rebuscadita o escondida. Es decir, información implícita. Pero eso no es todo. La inferencia necesita de lo siguiente. Apunta datos relacionados al tema, intuición, tus ideas personales, etc. Pero aún no hay mucho más por conocer sobre este tema. Comencemos hablando de que existen dos formas de realizar nuestra inferencia. Por inducción y por deducción. Ambas son muy complejas. Por eso es que en este episodio desarrollaremos la inferencia por inducción. Tal vez no lo sepas, pero todos somos unos tromes en la inferencia por inducción. Pues está presente en nuestra vida cotidiana. Sí, aunque no lo creas. La aplicamos cada vez que razonamos a partir de una experiencia previa. Imagina que cuando realizamos una inferencia inductiva, partimos de una experiencia o mensaje particular a otro de mayor magnitud o general. Pero no te emociones si generalices a partir de un solo dato o experiencia. Recuerda que siempre es bueno investigar. Para comprender esto aún mejor, presta mucha atención a los siguientes ejemplos. Un profesor observa que un alumno que entrena fútbol no entrega casi nunca sus tareas. Luego, nota que dos alumnos más que nunca cumplen con ellas entrenan en el equipo de fútbol de colegio. Finalmente, un alumno entra a este equipo y casi de inmediato deja de cumplir con sus tareas. ¿Qué es lo que el profesor infiere? Todos los alumnos que entrenan fútbol tienen dificultades para cumplir con sus tareas. Terminemos con este último ejemplo. Marta es profesora y observa que uno de sus alumnos tiene problemas de conducta. Averigua que sus padres son separados. Luego empieza a investigar cuáles de sus alumnos son hijos de padres separados y descubre que hay dos casos más en el salón. Y que esos dos niños también tienen problemas de conducta. De todo ello, infiere por inducción que todo hijo de padres separados tendrá necesariamente problemas de conducta en el colegio. Podemos decir entonces que la inducción es una especie de generalización. Chicos, la pregunta sobre el tema de razonamiento verbal es... ¿Cuántos tipos de inferencia existen? A, 5, B, 4, C, 2. ¡Ay, qué fácil, chicos! Yo acá tengo la respuesta. Oye, oye, no, no, no te pases. ¿Cómo que la respuesta, Vanessa? Marco, ¿por qué? No, pues, ¿cómo nos vas a ayudar? Profesor, por favor, díganos cuál es la respuesta correcta. Muy bien. La respuesta correcta es C, 2. Los dos tipos de inferencia son por inducción y por deducción. Marco, ¿qué pasó? Estás súper triste, ¿verdad? Sí, Vane. ¿Cómo te hice cuenta? Lo que pasa es que me di cuenta por tu forma de caminar, tu cabeza agacha y tus ojos no irradian felicidad. ¿Algo te pasa, verdad? Sí, lo que pasa es que mi perrita estaba un poco enferma, entonces eso me tiene así. ¡Ay, no te preocupes, Marco! Luego la llevamos al veterinario. Yo conozco uno muy bueno y todo va a estar bien. Gracias, Vane, por eso eres una de mis mejores amigas, porque siempre te das cuenta de lo que me pasa. Sí, y aunque no me dijiste nada directamente, lo deduje por la forma en la que estabas. Y esto tiene mucho que ver con la idea principal implícita, que es nuestro tema el día de hoy. Bueno, pues ahora estoy un poco más tranquilo. ¿Y qué te parece si vamos a ver el siguiente video? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! La idea principal implícita es aquella que no está directamente expresada en el texto ni en lo que decimos. Es decir, está ahí dando vueltas aunque no las veamos. Es por eso que necesitamos inferirla. A ver, imagina que María llega del colegio a casa muy pensativa y apenas saluda a su madre. Se sienta en la mesa, come, pero no habla. Entonces su madre asombrada le pregunta, ¿Qué pasa, María? A lo que ella responde, nada malo. Y sigue comiendo muy callada. Minutos después, Cristina, su madre, llega a la conclusión de que María se encuentra muy preocupada. Esta conclusión es el resultado de un proceso de inferencia. Y como te habrás dado cuenta, se trata de la idea principal de nuestra historia. Solo que nunca fue muy obvia. Por lo tanto, es una idea principal implícita o sobreentendida. Por lo general, nuestra idea principal implícita puede y debe ser expresada en tan solo una sola oración. Por más escondida que esté. De esta forma, las demás ideas de nuestro mensaje tendrán sentido. En el ejemplo anterior, la misión de encontrar nuestra idea principal no estuvo tan difícil. Solo tuvimos que utilizar nuestra intuición o experiencia, pero no siempre es así. ¿Qué ocurre en el caso de un texto científico, histórico o noticioso? En casos como este, necesitaremos leer cada párrafo, resumir, releer o buscar palabras claves. Estas últimas serán las piezas de nuestro rompecabezas. Que al armarse formarán esa nueva oración, que no es otra cosa que la idea principal implícita. Esto dependerá de la información explicada en cada texto, pues no existe una fórmula exacta. Para que lo entiendas mejor, vamos con otro ejemplo. La minería en el Perú, una de las principales actividades productivas del país, mantiene un ritmo de crecimiento sostenido en los últimos años. Igualmente, el sector construcción genera una oferta laboral cada vez más amplia. Además, la agricultura, cuya tasa de crecimiento es mayor año a año, alcanza récords de cultivos destinados a la exportación y se ha convertido en una importante fuente de divisas para nuestro país. Bueno, en este párrafo, la oración principal no aparece a simple vista. Es decir, no está de manera explícita. Así que debemos descubrir cuál es la idea principal. El primer paso será leer e identificar los conceptos presentes en cada párrafo. Si el texto presenta un grupo de oraciones relacionadas por un tema en común, podemos proseguir. Ahora buscaremos las palabras clave. En este caso son minería, construcción y agricultura. ¿Y a qué grupo pertenecen estas tres ideas? Al grupo de las actividades productivas importantes. Entonces, la idea principal será... Las principales actividades productivas del Perú son la minería, la construcción y la agricultura. ¿Ya ves? Facilito, ¿verdad? Chicos, les traigo la siguiente interrogante. ¿Cuándo se da una idea principal implícita? A. Cuando la idea principal no aparece en el texto. B. Cuando la idea principal no aparece al inicio del párrafo. C. Cuando la idea principal no aparece al final del párrafo. Qué sencillo, profe. ¿Quién no sabe que la idea principal se da cuando... Profe, no me miras así. Pues no, ya. Mejor no digo nada. Tú, tú, habla tú. Yo tampoco digo nada. La alternativa correcta es A. Puesto que la idea principal implícita se da cuando la idea principal no implícita no aparece en texto. Por eso es necesaria inferirla. Puesto que la idea principal no aparece al inicio del párrafo. Antes de comenzar de lleno con los ejercicios, te refrescamos un poco la memoria. Los seres humanos somos capaces entre muchas cosas de inferir todo lo que existe a nuestro alrededor. Estas inferencias pueden ser inductivas o deductivas. Ahora te lo vamos a explicar de una forma recontraquiebre para que lo entiendas facilito y rápido. Porque ya sabes, hoy debemos ejercitar la mente. Un, dos, un, dos. La inferencia inductiva está presente en nuestra vida cotidiana cuando razonamos a partir de alguna experiencia. Y va de lo particular a lo general. Mientras que la inferencia deductiva se encuentra presente cuando hacemos conclusiones a partir de teorías. Y va de lo general a lo particular. Ahora sí. Vamos con el tema de hoy. La idea principal implícita está compuesta por ideas principales e ideas secundarias. Pero existen dos clases de ideas principales. Las explícitas y las implícitas. La idea principal explícita es aquella que está expresada de manera directa en el párrafo. Pero, ¿qué pasa con la idea principal implícita? Se necesita deducirla debido a que, como toda idea principal implícita, se encuentra entre líneas. De esta manera, el lector podrá interpretar lo que el autor quiere decir. ¡Muy bien! Ahora que hemos hecho un repaso, ya está súper listo para comenzar con algunos ejercicios. Comencemos con la inferencia por inducción. ¡Primer ejercicio! Brasil, Uruguay y México devaluaron su moneda y sus exportaciones aumentaron. Argentina devaluó su moneda. ¿Cuál es nuestra inferencia inductiva? ¡Facilito! Que el país de Argentina también aumentará sus exportaciones. Vale decir que de casos particulares se infiere una ley general y es probable que se cumpla. Pero, ¿podemos estar seguros? A decir verdad, no tanto. Solo se trata de una probabilidad. Sin embargo, esto no pasa con la inferencia por deducción. Con esta inferencia estamos recontraseguros de nuestros resultados. Voy a resaltar que en la inferencia por inducción se parte de las observaciones de casos particulares y se proponen principios de carácter general. Mientras que en la inferencia por deducción se parte de observaciones generales y se llega a conclusiones sobre un caso muy particular. Vamos por un ejemplo de inferencia por deducción. Todos los guionistas del canal USMPTV son fanáticos de Queen. Lisette Ramos es guionista del canal USMPTV. Por lo tanto, nuestra conclusión es que Lisette Ramos es fanática de Queen. Ahora pasemos a desarrollar la idea principal implícita. Ya sabes que tienes que deducir entre líneas. Es decir, pensar un poquito más. Inferir. Así que presta mucha atención al siguiente texto. Pese a ser el quinto país más grande de América Latina, Colombia es el tercero en población y el segundo en biodiversidad. Además, más mujeres trabajan fuera del hogar que en el resto de América Latina. Es el segundo productor de café y de flores cultivadas. Durante la mayor parte del siglo pasado, Colombia era un raro modelo de estabilidad y éxito económico en Latinoamérica. Entre 1945 y 1995, su economía creció a un promedio anual cercano a 5%. Entre los hombres de negocios extranjeros, Colombia llegó a ser conocida como el secreto mejor guardado de América Latina. Después de haber analizado atentamente el texto, ya no puedes decir cuál es la idea principal implícita. Fácil, ¿verdad? Bueno, es la siguiente. Colombia es un país de múltiples cualidades muy positivas. ¡Wow! Ya ejercitamos bastante nuestra mente con las inferencias y al igual que con los anteriores videos, necesitamos cerrar la idea con una pregunta. Así que, atentos. Espero que les vaya bien. Estoy segura que la respuesta correcta es la alternativa B. Si tú estás segura que es la B, yo estoy muy seguro de que es la opción A. ¿Y ustedes ya tienen la respuesta en casa? Por acá nos dicen que es la C, pero creo que nunca nos vamos a terminar de poner de acuerdo, Marco. Entonces, escuchamos al profe. La respuesta correcta es la alternativa A. La inferencia por deducción parte de información general, para después llegar a una conclusión en particular. ¡Qué interesante, ¿no? Después de la pausa conversaremos más sobre las inferencias. ¡Ya volvemos! Ya volvimos. ¿Qué les pareció el video? ¿Se acuerdan que al inicio cuando escuchábamos la palabra inferencia era como un ca? Bueno, las inferencias las utilizas todos los días, cuando conversas con tus amigos, con tus amigas, con tu familia. Pero hacer inferencias también es importante cuando leemos un texto, porque a partir de las inferencias podemos reconocer el tema y las ideas principales. En realidad, siempre supiste que era una inferencia, solo que hoy hemos visto que hay tipos de inferencia. Aprendiste a relacionar el concepto y ahora vamos a usarlo para poder identificar los temas e ideas principales en los textos que leamos. Perfecto. Ahora ustedes, ahora que estamos en casa, hay que organizarnos y darnos un tiempo para leer y realizar actividades. Busca primero un lugar en tu casa que será tu espacio de trabajo, el espacio que tú desees. Tenga a la mano un cuaderno, hojas de papel y lapiceros. Muy bien. Ahora, antes de comenzar, ponte de pie, relájate, cierra los ojos, intenta conectarte con tu respiración, respira profundamente, exhala despacio y ya estamos listos. Estos son nuestros retos. Número uno. Busca en casa periódicos o revistas pasados o actuales. Punto número dos. Seleccionas los textos. Trata de identificar en cada párrafo las ideas más relevantes, las subrayas y después de terminar de leer, haz inferencias y responde estas preguntas. Pregúntate, ¿de qué trata el texto? Ese sería el tema. Ahora pregúntate, ¿qué se dice de esto? Bueno, esas serían las ideas principales. Recuerda que para responder estas preguntas debes hacer, ¿qué? Inferencias. Número tres. Reconoce y escribe qué tipo de inferencia hiciste. Número cuatro. Guarda tu trabajo en un folder que será el portafolio donde archivarás las evidencias de tu trabajo y tu aprendizaje. Y punto número cinco. Este texto lo puedes acompañar de un dibujo. Pega, pinta, recorta, decora a tu gusto. La idea es divertirse. Así que anima a tu familia a participar de este reto. Recuerda siempre que no estás solo. Que si necesitas hablar, hazlo con un adulto de confianza. Nos vemos mañana en otra edición de Aprenda en Casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!